¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? El día de hoy me encuentro en el departamento muestra de Temozón 122. ¿Qué tal amigos? El último departamento que queda es este, el tipo duplex, que es el de hasta arriba. Un factor interesante de este modelo es que tiene la cocina y el comedor corrido, pero las dos habitaciones están en la parte de arriba. Ahora, eso está bastante bien en el sentido de las panorámicas, las visuales y la privacidad que te puede ofrecer tener las dos habitaciones de tu departamento en planta alta. Vamos a dar un pequeño recorrido para que puedan ver y lo vamos comentando. Bueno, ahorita estamos con avance de obra. Este proyecto se entrega en septiembre del 2024. Estamos a solamente cuatro o tres meses, dependiendo del momento en el que edite y vean este video. Y pues bueno, nos recibe una visual de este tipo. Ahora, recuerden que estos departamentos se entregan 100% amueblados, es decir, que se va a entregar con el refrigerador, con la estufa eléctrica, con los acabados, con las carpinterías, prácticamente para que tú nada más llegues, traigas tus cositas y empieces a vivir en tu departamento. O bien, vivir de tus rentas. Este es el comedor, la sala, incluso se entrega con la televisión. Pero antes nos saltamos estas dos habitaciones, que por acá tenemos un baño de visitas, un pequeño baño de visitas. Y esta es el área de visitas, como pueden ver, en esta otra parte tenemos el espacio de área de blancos para que se pueda ocultar. En este departamento en particular, corre bastante bien el aire por la altura que tiene y tiene una visual, aquí en la sala, bastante buena. Aquí abajo está el estacionamiento para los residentes. Vamos a la parte de arriba. Para que puedan conocer las dos habitaciones y las visuales de las que les hablo. Cada habitación cuenta con su baño completo. Y como les comentaba, se entrega con absolutamente todo. Cancelería, carpintería, todo para que puedas estar listo para habitarlo o que tus inquilinos comiencen a habitarlo desde el primer día. Vamos con la siguiente habitación, que está justo enfrente de esta. Y esta en particular, yo creo que va a ser la principal. La verdad es que corre mucho más el aire por acá. También cuentan con su baño completo. Pero algo más interesante de esta habitación es que tiene vista a la amenidad que es la alberca. Y pues bueno, como les comenté, este modelo ya no está disponible. Ya está 100% vendido. Pero pues aprovechamos que está aquí el departamento muestra para que puedan ver también cómo es que se entrega. Este departamento va a ser exactamente igual que el de abajo. Solamente que el de abajo tiene pues este espacio de terraza. Y pues aquí la diferencia de las visuales con el de el tercer nivel. De igual manera, se entrega baño completo. Habitación 100% amueblada. Este también cuenta con dos habitaciones. Baño de visitas. Y por acá está el área de blancos, que esta es pues más grandecita. La gran diferencia con estos dos modelos es justo esto, que está a un solo nivel todo el departamento. Y el de arriba es duplex. ¿Qué les pareció este proyecto? Está bastante interesante para que los inversionistas de Temozón 122 puedan ver los acabados con los que se va a entregar. El avance de obra que ya está a tres meses de su entrega. Y también para que los inversionistas de MB Resort, que ya estamos en la fase final, puedan saber cómo esta desarrolladora entrega en tiempo y forma. Y con los acabados de lujo que te prometen en el render. Para poderlo llevar del render a la realidad y puedas vivir en tu departamento. O bien nuestra especialidad, que puedas vivir de tus rentas. Así es que ya lo saben, si quieren más información sobre cómo vivir de tus rentas con los proyectos de MB Signature Properties. Por acá abajo les dejo más información y nos vemos en Yucatán. Un factor interesante de este video es que como están en avances de obra, hay gente trabajando, no hay electricidad aquí. Por lo que yo ahorita que estoy grabando, puedo cotejar que si hay una correcta ventilación cruzada natural, no dependemos al 100% del aire acondicionado, aunque sí se incluye en tu renta garantizada, ya que es 100% amueblado. Y también el tema de la iluminación natural, que podemos ver, hay espacios que sí, como por ejemplo esta habitación, que está pues más oscura que esta otra. Pero como pueden ver, en todo el departamento hay una correcta ventilación e iluminación natural sin depender al 100% de la electricidad.